Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a Mero Palomo, el segundo abogado de Grupo Palomo, aquí está con el señor Lalo Mora. Palomo, el servidor de ustedes, Eduardo Lalo Mora. Estamos a la orden, Palomo, ya sabes de qué se trata, vamos a grabar una canción que se llama La Baraja de Oro. La Baraja de Oro de la Autoridad del señor Ramón Ayala, y bueno, vamos a hacer un dueto, acelerando el rechazo de la Universidad del Grupo Palomo, estamos bien contentos de que el señor Lalo nos haya vendido el honor de grabar con el Grupo Palomo. Entonces, espero en este dueto, muchas gracias. Gracias.